Amigos, hoy no habrá tantas noticias como siempre, pero este capítulo será bastante divertido e interesante. Por ejemplo, conocerás muchos datos nuevos sobre Monster Hunter Rise, el director del juego ha hablado sobre el desarrollo y cómo el motor que utilizaron les permitió realizar cosas nuevas en la serie. También hay nueva información sobre el supuesto acuerdo entre Hideo Kojima y Xbox, el nuevo juego de Guerrilla Games para PlayStation 5 y muchas cosas más. ¡Comenzamos! En una noticia súper rápida, fíjate que todo parece indicar que la mencionada Castlevania Advance Collection es toda una realidad. Si recuerdas, hace unos días se dio a conocer que este juego había sido calificado por el sistema de clasificación de Australia, pero lo interesante es que ahora, el mismo juego ha sido clasificado por el Comité de Administración y Clasificación de Juegos en Corea del Sur. Queda claro que esta colección está muy cerca de anunciarse. Y al parecer, todo va funcionando muy bien en Xbox. A pesar de que los lanzamientos importantes de Series X y ES llegarán más adelante en el 2021, el futuro inmediato de la marca tiene a sus fans bastante contentos. Debido a eso, todos son buenas noticias actualmente. Por ejemplo, Phil Spencer ha comentado que recientemente ha hablado con el productor ejecutivo de It Software sobre los juegos que este estudio podría desarrollar en el futuro. Según él, la plática fue muy divertida, sobre todo porque le emociona conocer las nuevas ideas del equipo. Los rumores más fuertes indican que el estudio posiblemente esté desarrollando una nueva entrega del mítico Quake. También Jeff Groove ha comentado hace poco que el supuesto acuerdo entre Xbox y Hideo Kojima está tan avanzado que ha llegado a un punto en donde parece casi imposible que este no sea firmado y concretado. Este rumor, muy comentado últimamente, sugiere que el legendario diseñador japonés desarrollará un juego exclusivo para Xbox, tal y como lo hizo para PlayStation con Death Stranding. Hasta ahora, nada de esto es oficial, pero todo parece indicar que sí se llevará a cabo. Pasando a otros temas, que no se te olvide que ya está disponible el demo de Nioh The World End With You, tanto en Switch como en PlayStation 4. Este RPG de acción es una secuela del clásico de culto lanzado en Nintendo DS. Esta nueva entrega cuenta con el legendario Tetsuya Nomura en la producción y en el diseño de personajes. La historia te llevará a enfrentarte a los temibles cegadores en una lucha en medio de las calles de Shibuya. Según se ha especificado, este demo te dejará jugar los dos primeros días del juego, coleccionar varios objetos, llevar a cabo varias misiones, conocer a varios personajes principales y, por supuesto, mejorar el nivel de sus habilidades hasta el nivel número 15. Lo mejor es que todo el progreso de este demo podrá ser trasladado a la versión final, la cual llegará a las tiendas el próximo 27 de julio. Como bien sabes, muchos estudios importantes no solo trabajan en un juego a la vez, sino en dos o tres al mismo tiempo. En ese sentido, no es extrañar que Guerrilla Games esté preparando algo más allá del próximo Horizon Forbidden West. Hace poco se dio a conocer por medio de la red social LinkedIn que Simon LaRouche, exdirector de Rainbow Six Siege, lleva trabajando para el estudio desde el 2018 como director de un juego que él mismo ha llamado como un juego secreto. Como ya te puedes imaginar, todos han empezado a decir que un nuevo título de Killzone está muy cerca, más que nada porque este desarrollador tiene mucha experiencia en el género de los First Person Shooter. Como ya te dijimos, fue el director del exitosísimo Rainbow Six Siege, además de que también trabajó en el multijugador de Killzone 2. ¿Qué opinas? ¿Te emociona una nueva entrega de esta saga? Platícalo en los comentarios. Para nadie es ajeno el hecho de que Monster Hunter Rise se ha convertido en uno de los juegos más impresionantes técnicamente disponibles en Nintendo Switch. El haber utilizado el moderno Red Engine de los remakes de Resident Evil y Resident Evil Village le dio a los desarrolladores un montón de nuevas capacidades para crear un juego más dinámico y divertido. En una entrevista con Nintendo Life, el director del título Yasunori Ichinose comentó que una de las mejoras que les permitió este nuevo motor fue por ejemplo el poder correr por las paredes o usar el cable bicho. Además de que correr por el campo rápidamente mientras el entorno se integra de manera suave también fue posible, el director comenta que estas características no todo el mundo puede comprenderlas de forma directa, pero que son indispensables para el desarrollo y sobre todo para la diversión del juego. Algo que hubiera sido mucho más complicado de haberse utilizado, el motor de Monster Hunter World. Sobre este último juego señaló que se utilizaron muchos datos y animaciones de este para desarrollar Monster Hunter Rise, pero que aún así el número de movimientos, ataques y técnicas nuevas les llevó muchísimo tiempo de trabajo. Sin lugar a dudas, este es uno de los mejores lanzamientos que ha tenido Switch en los últimos tiempos. Cuéntanos si tú ya lo jugaste y si piensas lo mismo. Esto ha sido todo por ahora amigos, no olviden platicar en los comentarios que les ha parecido Monster Hunter Rise, si les emociona la llegada de un nuevo Killzone o si tienen pensado jugar el demo de Nioh de World End With You. Nos vemos en la próxima.